El campamento es una divertida comedia de acción y de aventura que sigue un poco la línea de Profes por Accidente con la vinculación de niños a la historia. Aquí hablamos de tres coprotagónicos, dos niños y una niña que nos acompañan también. Aparte de figurantes, hablamos de unos 150, 200 niños que ven acción junto a nosotros en toda esta trama y toda esta historia del campamento. El campamento es una comedia de aventura familiar. Es como un parque de diversión dominicano familiar, donde los niños, los adultos disfrutan muchísimo. Además, es una película que levanta el estandarte de la amistad a niveles que hacían falta en la sociedad de este tiempo. Tengo mucho gusto. Natalia. Pedro José. Yo nunca te había visto por aquí. Mi experiencia en el campamento ha sido maravillosa desde el primer día. El equipo me ha tratado como familia y tanto en lo emocional como en lo profesional ha sido una experiencia que me ha ayudado a crecer bastante. Y mientras Manolo y Kari me están haciendo señas de atrás, yo estoy muy feliz de haber participado en un parque de campamento. Mi experiencia en el campamento ha sido muy interesante. Tú lo que no quieres llegar, porque con esta velocidad o es al hospital o es al cementerio que vamos a llegar. Y yo no puedo maltratar mi cuerpo, porque las mujeres son locas con mi figura. Para construir mi personaje he tenido que engordar, cosa que yo realmente no he podido mantenerme en este peso y ha sido un poco difícil. Sobre todo esas escenas de acción donde tenía que correr mucho, tenía que deslizarme, una vaca con jabón. Y la verdad que ha sido una experiencia chulísima de reencontrarme con grandes amigos. Tiene un elemento romántico importante como punto de partida para el desarrollo de la historia. Y creo que lo hace más interesante y más convincente ya del punto de vista de las acciones y de las cosas que tienen que hacer los personajes principales para lograr su objetivo en la historia, que es ir detrás del amor de una muchacha. Entonces el campamento sirve como escenario, un escenario formidable para nosotros desarrollar toda la historia y toda la secuencia de escenas que allá suceden y se presentan en la película. ¡Vámonos! Es uno de los coros más chulos que se pueden ver, más chéveres, más dinámicos y más solidarios. Tanto así que eso fortaleció la amistad de nosotros, porque si es una amistad tan sólida, tan chévere y que la gente lo va a vivir, porque es un coro. Es un coro familiar, muy sano, divertido, que la gente va a poder disfrutar. Óyeme, hasta más no poder. Pero ven acá, ¿quién fue el genio que se inventó venir a este campamento? Tú. El personaje de Raúl se divide en dos. El Raúl, el abogado, bueno, en varias facetas realmente. Ella no está en ti, no era su tipo. Raúl, el mujeriego. Un mujeriego que le encanta estar envolviendo a las mujeres. Sinceramente, yo no sé cómo es que cae. Y Raúl, el guachimán, que son tres personajes completamente diferentes. El personaje de Raúl realmente es un personaje muy, en el fondo, es un tigre, pero que es romántico, también tiene buenos sentimientos. Regresamos de nuevo frente a las cámaras con el personaje de Pedro José, quien se enamora de Natalia. A través de ese enamoramiento, de ese encuentro que tiene con ella, podemos desarrollar la parte central o la trama central de la historia con el traslado al campamento y el desarrollo de todas esas secuencias. Él es Pepe, así me dice. Y él es Evaristo. ¿Y su compañero? No se llama ni Pepe ni Evaristo. Él es un abogado, tiene de mejores amigos a Ismael, interpretado por Manolo Zuna, y Raúl, por Kenny Grullón. Y desarrollan una amistad bastante interesante que el público, estoy seguro, habrá de identificarse con ellos a lo largo de la película. Lo que tenemos que hacer es ver en qué tama Italia. Ver si el Ken, digo, el príncipe... Sí, 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 Héctor, el tipo que te quitó a la que iba a ser tu novia. Mi personaje de Natalia es una muchacha muy, muy distanciada de mí. Ella es muy inocente, muy tierna, muy ingenua, se puede decir. Yo sí tenía novio. Estuve muy enamorada, pero yo fui una idiota. Que creo mucho en el amor, que cree que las cosas son de color de rosa y sin embargo se da cuenta que no es así. Pero Natalia se ha quedado en mí. Interpreto a un abogado que tiene religiosamente sus choques porque está en el proceso, está en transición. Es un religioso en transición, tiene alguna todavía cosa de su mundo, de su mundo anterior. Mira acá, esas mujeres son muy finas. ¿Tú crees que con ese swing que ella tiene se va a fijar a un guachimán como tú? ¡Estamos buenas! Qué fuetazo te tiene el muchachimán. ¿Qué pasó? No es correcto eso. Ahora está en los buenos caminos, en los caminos de Dios. Me dio aloqueciado, pero buen abogado. ¡Open mind! Dios bendiga a América. Bien, las escenas son interesantísimas. Uno ya también desde el punto de vista como director, ver la posibilidad de incorporar elementos. Hay elementos y secuencias de lluvia que hacen interesante la película, la narrativa de la película. Uno es enero. Nosotros lo invitamos, lo convidamos a toda la familia dominicana que nos encontremos. Quince. A partir del quince de enero del dos mil quince, en todas las salas de cine del país, a gozar. Pal. Es una historia de amor, una historia de familia, de campamento, que usted va a gozar desde el principio a fin. A ver valores de amistad, a ver niños en complicidad con adultos, en cosas sanas, en cosas para la familia. Campamento. Yo, Natalia, se las recomiendo este quince de enero de dos mil quince. Enero de dos mil quince, no te pierdas pal campamento. Y eso que te lo dije es clave. Bien, la invitación está abierta para que a partir del quince de enero de dos mil quince, nos acompañen y disfruten en su sala de cine favorito de pal campamento. Es una historia para toda la familia, para que la disfruten de principio a fin. Desde el quince de enero, pal campamento. Pedro José se enamoró a primera vista. ¡Vamos! Ella es Natalia, el amor de su vida. Ah, mira, te presento a mi novio Héctor. A mí lo que me extraña es que ella nunca te dijo que tenía novio, pero ya lo tiene. El tipo le pasó al gen de la barba. ¿Por qué tú estás llorando? Porque el estúpido de Héctor te vino conmigo. ¿Qué qué guapo? Móntale la pura. Tienes que te tiras loco. Que me voy a poner nervioso y no me va a salir. Te tengo en oración porque el señor te va a dar fuerza para decir lo que tienes que decir. ¡Open mind! Dios bendiga, América. Por mi rendimiento en el colegio, me han nombrado coordinadora general del campamento de verano. Él es Héctor Jiménez y será uno de los instructores. Seis semanas en el campamento con Héctor. Seis semanas. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? ¡Ven para el campamento! Esto es un viaje sin logística. No se nos ha hablado de la dieta, del material gastable y del coffee break. Claro que tenemos que concentrarnos en ver los detalles del campamento y cómo nos infiltraremos seis semanas. Barón, yo no lo veo muy dietro a usted con eso de la bicicleta, ¿eh? Es que esta bicicleta es mecánica y yo aprendí en una automática. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? La seguridad. ¿Y quién ha visto que falta seguridad en un campamento? Bueno, Natalia. No, Natalia no. Señorita Peña para usted. Nosotros disfrazados de guachimales. Una super comedia de acción y aventura para toda la familia. ¡Vecina! Roberto Ángel, Manolo Osuna, Kenny Grullón, Techi Fatule, José Guillermo Cortines. Aquí lo que hay un grupo de tigre aficiado. Una historia de amigos, abogados, niños y campamentos. Ahora como que hay más seguridad que nunca, porque ahorita vimos guachimales de esos corriendo. Concéntrate aquí, mamita. Déjalo a ellos que corran todo lo que quieran. Para el campamento. ¿Y si se descubre que ustedes no son guardiárenes? Esto es muy complicado, te pueden caer hasta preso. Un momento, señores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No podemos explicarlo, pero tiene suplicación. Háblale en clave. Desde el 15 de enero de 2015. Benito, pero esa comida era suya. ¿Es por ansiedad? Porque usted traga, hermano. Solo en Cine. Solo en Cine.